Cuando se une la pobreza y la delincuencia se crea un barrio peligroso ¡Os lo juro! No le he puesto piña, pero las piñas te las vas a llevar tú Un lugar horrible y lleno de peligros donde el mayor problema somos nosotros mismos ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? ¡Cuidado señor! Vino muy rápido, me asustó Hoy vuelve el GTA brasileño, hoy vuelve 171 después de una infinidad de parches y actualizaciones Que por lo menos harían falta los dedos de las dos manos para contarlos todos Muchas mejoras, nuevas mecánicas y cosas totalmente increíbles que han llegado al juego Aunque lamentablemente esta vez llegamos demasiado tarde para ver los adornos de navidad Que ya los han quitado de las calles ¿Sabéis quién no ha quitado todavía los adornos de navidad? Yo ¿Os gusta mi árbol? Anda La mesa elevable de FlexiSpot Y es que antes de comenzar con el vídeo tengo que enseñaros el pedazo de escritorio que me ha regalado la gente de FlexiSpot Y lo que lo hace tan especial es su función elevable que puede regular desde 123 centímetros hasta 58 Y guardar 4 perfiles de altura distintos Y creedme, los acabas usando todos Por supuesto no he podido resistirme a subirme yo encima y me sube sin problemas Para que os hagáis una idea de su fuerza Ahora bien, ¿es realmente útil un escritorio que sube y baja? Pues yo pensaba que no, pero una vez lo he probado y programado He acabado guardando una altura para jugar normal sentado Otra para narrar los vídeos porque soy rarito y me gusta hacerlo de pie Y otra abajo del todo para el simulador Y por supuesto su altura máxima también es útil para trabajar cómodamente en el lío de cables Que todos escondemos detrás y debajo de la mesa Aunque con su sistema de canalización la verdad es que esta lo soluciona bastante bien Y además me han regalado su silla ergonómica Que sinceramente después de 8 años usando una silla gamer bastante buena y de una marca muy conocida Puedo decir que este tipo de sillas están a años luz en comodidad Cómo se adapta y cómo sigue tus movimientos es una verdadera gozada Y por supuesto todas las configuraciones que puedes hacerle tocando sus palanquitas y botones El escritorio es el modelo E7 y la silla BS2 LG de FlexiSpot Tendréis los enlaces en primera línea de la descripción por si estáis buscando un cambio y queréis jugar a otro nivel 171 Y no, no son las veces que ella te ha dejado en visto Ni tampoco las palizas que te ha dado tu madre por encontrarte con la pantalla de carga del GTA V Que eso a veces también da problemas 171, el GTA brasileño Vamos a ver qué han metido nuevo Qué hay después de este año y pico que hace desde que lo probé por última vez Se supone que han metido varias actualizaciones grandes Creo que hubo una de motos, otra de armas Otra bastante grande en la que incluso cambiaron el motor gráfico Y de hecho creo que ahora está en un Real Engine 5 Bueno, el caso es que ha habido varias actualizaciones grandes Aunque creo que el mapa sigue siendo pues la misma mierda, la verdad Pequeñito, una zona para la prueba Porque hay que recordar que el juego está en acceso anticipado Lo jugamos el año pasado Y también hablamos en el canal principal Sobre el gran escándalo que escondía tras este juego Así que vamos a meternos directamente en materia Vamos a robar un coche, un vehículo Vamos a darnos una vuelta y a ver cuántos bugs podemos encontrar Mira, para empezar hay aquí gente Vamos a interactuar con ellos porque esto es un barrio peligroso Todo el mundo en Málaga, yo os lo juro Piensan que este es un barrio Peligroso ¿Qué dice la gente de este barrio? Aquí conviven un montón de gitanos con maroquí, subsaharianos Todos juntos Hablan poco, ¿eh? Hablan poco Vamos a intentar robar un vehículo Ojo, ojo El hombre de la escalera Hay que tirarlo Hay que tirarlo Esto es lo mejor que tiene este juego Poder tirar a este hombre Poder tirar a este hombre es lo mejor que tiene este juego Vale, tema armas Se supone que han metido nuevas opciones ¿Qué hace, señora? ¿Qué hace? Ah, es un señor Calvo, además Ah, si quiere pelear Vamos a pelearnos No sé si quiere pelear o quiere bailar un poquito Lleva un ritmillo extraño, ¿verdad? Ahí está, ahí está ¡Hostia! Se han enfadado, ¿eh? Es que es un barrio peligroso Es un barrio muy peligroso Hostia, ¿yo qué hago con eso? Ah, tengo arma, tengo arma Oye, qué detalle que ahora parezcamos con un arma, ¿eh? Qué gran detalle ¡Toma! Soy buenísimo, ¿eh? Buenísimo, soy buenísimo Y esa no tenía culpa de nada Pero, pero Ya que está Ya que lo he visto todo Choque de pandilla No será conmigo Se supone que también, pues Debe de haber mejorado eso, ¿no? Lo que hay en la destrucción en el juego Bueno, y ese rebote acaba de ser terrible Me dicen en el parche que ha mejorado la destrucción A ver Igual sí, ¿eh? Igual sí Y es que no me acuerdo Bar, dos amigos Pues mira Uno menos Vale, un detalle que me gusta mucho Es que ahora Ahora hay como una especie de mapa Y esto debería de tenerlo también GTA En el que si le das Sigue el juego ocurriendo Es decir Si yo hago así Pues me acabo de comer una pared Porque obviamente no veía Es decir Puedes seguir jugando El juego sigue activo Pero Echas un vistazo rápido al mapa ¿Sabes? En plan Pim pam Pim pam Y eso está muy bien Porque a veces vas conduciendo Por una carretera que es recta Y quieres abrir el mapa más completo Y no el minimapa Ni el minimapa grande Y quieres ver algo más Esto Y yo creo que está bastante bien La moto suena terrible Suena bastante mal la moto Suena a moto brasileña Pero bueno No seré yo quien juzgue Las motos brasileñas Perfecto Buena valla Buenísima la valla esa Gran mejora de destrucción Cuidado Que le acabo de hacer A la valla Un placaje No la he reventado Yendo a 100 por hora Contra ella Le he tenido que hacer un placaje Con el coche ¿Vale? Con el techo A ver la destrucción Ah Nada mal Ahora sí Ahora sí ha ido bastante bien Le he partido el banco Y Bueno Está bien Está bien Los pequeños contactos La verdad es que ya estaban bien En este juego Lo que son los atropellos Y eso no No era algo que hiciera mal La verdad No está mal No está mal ¿Qué se le ha caído? Se le ha caído algo rojo ¿Verdad? ¿Se le ha caído tabaco? Ah no Es dinero ¿No? Claro Es que los billetes Son como morados Venga Dinero 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 Dame dinero Dame dinero Ya empezamos No me gusta empezar así Si 77 pavos Vas a morir Me ha dado poco Este se lo ha llevado de Pues eso De daño colateral La verdad He puesto el juego al máximo O sea Hay la mayor cantidad de NPCs La mayor cantidad de tráfico Y la mejor calidad O sea Está todo A máximo Por supuesto Podemos entrar a la casa De la gente Y acabar con su paz Y tranquilidad Nada Esto me encanta Esto me encanta La verdad Lo de entrar a la casa De las personas Y matarlas Mientras Están aquí No sé En el baño O O viendo la tele Eso es lo mejor De este juego Creo que nos vamos a buscar Un trabajo No sé si Esto de aquí Creo que era Como un trabajo Como un encargo ¿Verdad? Repartidor de Amazon La remuneración Por este trabajo De 100 dólares Eso es una mierda Venga Dámelo Que lo entregue ¿No? Vale Trabajo de entrega Vamos a entregarlo Estamos llevando Marihuana A un señor Brasileño De una favela En un barrio Peligoso Tome su Hostia No, no Perdone No le quería robar la moto Lo siento Lo siento No me asesine No me apuñale No me apuñale Pero Pero señor Que Ah Que no me ha duplicado El paquete Pero Y ahora Ahora que hago yo con esto Ah no Vale No Que me ha dado otro Para que yo se lo entregue A él Claro Pues te robo la moto Espérate Porque tengo una cosa Muy importante Que mirar antes Está ¿Está tu madre en casa? Hostia No Está su abuelo Hijo de perra Tío Hijo de perra Nah Le mato Le mato Le mato Le mato Se lo mato Le mato al abuelo Le mato al abuelo Eh Si, si, si Le mato al abuelo Ahí está El abuelo ha muerto Ah mira Eh Cálmate Cálmate Tío Cálmate Solo estoy en tu casa ¿Qué tienes aquí? Ah el jardín ¿Dónde está? No No corre contra el armario Señor No se ponga nervioso Yo le ayudo Necesita dormir Duérmase 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 Duerma Vale vamos a llevarle La droga Al otro hombre Del barrio peligroso La moto va un poco Truskis eh La moto le falta Todavía una actualización Igual va un poco peor Incluso de lo que Vi yo en En la primera ¿Qué cojones Acaba de pasar? Señor Aquí tiene usted Su droga El servicio ¿Es para usted o para quien es? Ahí está Servicio discreción Disfrute de su marihuana Señor A ver Le voy a seguir Porque obviamente También quiero Matarle a su madre ¿Pero dónde mierda vive usted? Si le salía Es que le salía Mejor ir a comprarla Nada Nada No merece la pena Señora Lléveme Bueno Si se baja Pues ya lo llevo yo ¿Esto se rompe? Tiene toda la pinza Ah no Desaparece Qué bien Qué guay Ah Desaparecido Era el ladrillo mágico Pero ¿Por qué me tiene que esperar Desnudo? ¿No puede Drogarse vestido? ¿Es necesario? ¿Es necesario Que me espere Desnudo en la calle? Pues voy a entrar Y voy a matar a su madre Trato cancelado Una mierda Mato a su madre ¿Dónde está? La escucho La escucho ¿Dónde está? ¿Está en el baño? ¿Está duchándose? No ¿Dónde está? Hostia He escuchado cargar una escopeta Creo que Se va a poner tensa la cosa Hola No tiene madre Vive solo Pobre hombre Vive solo aquí Necesita pedir droga A domicilio Tan valiente no eres Bueno Me han despedido Vamos por el siguiente trabajo Había uno de P0 ¿Verdad? Quiero ser P0 Tú Quiero ser P0 Interactuar trabajo Objetivo Necesita una moto No Pues esta Es mía de toda la vida La compré Hace Diez años Sabía que iba a ser P0 Y pues me compré Esa moto 240 Por entregar una pizza Dame la pizza Dame la pizza Ahora mismo Casco a la Q Ah mira Me pongo el casco Eh Va mejorando el juego Interactuar trabajo Ahí está Se me ha quitado el maletero Me lo han robado Es que es un barrio Peliroso Eh Ojo Eventos aleatorios Iba tranquilamente Con una pizza Por la calle Cuando de pronto Están deteniendo A dos tipos ¿Qué estáis haciendo? Los estáis mirando Simplemente ¿No? Como tienen las manos En la cabeza O sea No trabaja nadie aquí Tengo que ir yo A arrestarlos Voy a tener que venir yo A arrestarlos ¿Les meto con la pizza O qué? Eh Ha bajado las manos Agente Dispárele Oye Si le meto con la pizza Así en la cabeza No 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 Era broma Era broma Era broma Era broma Se me ha caído la pizza Tío Verás tú Cuando llegue al cliente Hola señora Eh No se lo va a creer Unos criminales Me han robado la pizza Me han robado la pizza Señora Ah mira Le he dado otra Solo la caja Que la disfrute Señora Eh Que te traigo la pizza Tío Tranquilo No te asustes Que no Que no Que os juro Que no le he puesto piña Señores Que no le he puesto piña Os lo juro No le he puesto piña Pero las piñas te las vas a llevar tú No Lleva Piña Trabajo cancelado Somos de cristal En serio Maldita generación de cristal No hay quien la aguante Les pegas tres hostias Hostia ¿Qué ha pasado? Lo siento señor Eh Esa moto está mucho más guapa ¿Verdad? Eh Te gusta mi moto Eh Pues mira Ya es mía Había una forma de Ahí 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 Eh Ojo la nueva animación Eh De que se tira Tengo un rehén No me toquéis los huevos No podéis dispararme Disparame Tengo un rehén Me da igual Me da igual No tengo miedo a morir Disparame Estás confuso Eh Estás rayadísimo Te estoy encerrando Voy a ocupar una casa Eh Y voy a vivir Con Pablito Tranquilamente y feliz En esta no En esta no En esta no Pablito pero que mierda Que casa está libre Esta esta está libre Este es nuestro nuevo hogar Viviré con Pablito Señora Somos un nuevo inquilino ¿Qué estás haciendo aquí? Ojo Un cuchillo Para matar a Pablito Oye pues bastante bien Oye mira Tú ¿Cómo lo suelto? A la R Ahí está Tú quédate ahí que yo me escapo No no Yo me escapo Tú te quedas ahí No he entendido No he entendido el plan Vale ya en serio Vamos a trabajar un poquito Bueno espérate ¿Puedo agarizar al perro? Amenazar Desviar ¿Puedo desviar a un perro? ¿Cómo desvías a un perro? Puedes hacer un viaje Para esta persona El pago será de 350 Voy donde te uquiaras Voy al fin del mundo Si hace falta Iniciar trabajo Ah y le llevo Va a ser el viaje de nuestras vidas Mauricio Ya verás Que bien Que bien todo Yo Otra cosa no Pero llevar a la gente Se me da increíble Caballito Mauricio Caballito Ahí está Que grande Es un valiente Mauricio Tío Eres un valiente Aquí te dejo Aquí hemos llegado Ahí está Grande Mauricio Vamos a por la siguiente persona Cuidado Es que se ha puesto en medio ¿Cómo que trabajo cancelado? Oye tío ¿Pero qué ¿Qué os pasa? De verdad Soy muy delicados O sea Atropello al anterior cliente Y el siguiente me lo cancela ¿Cómo se ha enterado? Por bluetooth Por telepatía Por wifi ¿Qué se tiene en Instagram? Se han escrito un MD Oye Cancela al conductor Que es un psicópata Señorita Va a ser el viaje de su vida Se pone en el casco Hiper desconfiado Con lo bien que conduzco Venga Bájese 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 Muy bien Oye Que no es para tanto En serio ¿Cómo que trabajo cancelado? Me voy a cagar en toda vuestra Vamos a recoger A esta ancianita Tiene 74 años Y voy aquí Como si Como si me importara una mierda ¿Sabes? Cuando tome una curva un poco mala Se me Se me derrama la vieja Venga Abajo A casa de su nieto El nieto que es un gnomo Vive en el árbol Vive en el bosque Le va Le va la señora Va a mear en un árbol Que cerda Señor Vale que es una cuesta Y Y está complicado subir Pero tampoco exagere ¿No? A ver Es que tampoco veo necesario Hacer aquí Sacar los pasos prohibidos De Michael Jackson ¿No? No sé que está ocurriendo Señor ¿Está viendo un vídeo de Kirsti? No estaba viendo un vídeo de Kirsti Merecido Señor ¿Quiere decir unas palabras Para acabar el vídeo? No estoy suscrito a Kirsti Y sigo vivo No le he entendido No puedo meterte la promo No es serio No es serio